Hoy hemos recibido una sentencia de los tribunales que no sólo deja por tierra todas las calumnias del Partido Popular en esta tierra, de Núñez muy en particular, diciendo que habíamos robado miles de millones y muchos millones con un tema agrario. Esto es una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza que no le deseo a mi principal adversario ni a ningún enemigo, de verdad. Pero, hombre, hoy que se han llevado un rapapolvo del juzgado, que les han dicho además que utilizan la justicia de manera torticera, de manera corrupta, utilizan a los jueces para crearnos un problema de imagen, hoy que ha pasado eso, estoy esperando que nos pidan disculpas, por lo menos disculpas, hombre, por lo menos disculpas, por lo menos disculpas. ¿Y por qué tengo que aguantar que mis hijos me pregunten y ahora cuando les digo no, no, que son mentiras? Claro, a mí me creen. Cuando les digo no, no, que son mentiras, además los jueces les han echado a la borda. Os voy a decir una cosa aquí en Montiel. A todos los que me denuncien o denuncien a mi gobierno, falsamente, que no crean que nos vamos a quedar solos defendiéndonos. En el mismo momento que un juzgado les quite la razón, los voy a denunciar yo. Los voy a denunciar yo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.